El Poder Judicial de Tabasco que preside el magistrado presidente Enrique Priego Ropesa, interesado en que la información de la reforma laboral llegue a más personas y reconociendo que esto no puede ser posible sin la participación de los comunicadores, impartió el curso de sensibilización de la reforma laboral a medios de comunicación. Norma Lidia Gutiérrez García sostuvo que los comunicadores son agentes de cambio en la sociedad y por ello esenciales para echar a andar esta reforma porque son los divulgadores los que a diario tienen la cotidianidad de la justicia realizando desde una nota informativa hasta reportajes o documentales. Víctor Manuel Barrera Hernández aseguró que en la medida en que se cambien los paradigmas se logrará que la reforma laboral sea exitosa. La capacitación para nuevos postulantes, funcionarios y estudiantes ha sido constante en las últimas semanas cuidando las medidas de seguridad ante la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. Representantes de diferentes medios de comunicación, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales participaron en dos ponencias sobre la reforma laboral para un mejor desempeño en el trabajo periodístico. Todo es perfectible, tenemos muchas dudas de cómo va a evolucionar el sistema por estas tendencias que tenemos del sistema penal, del sistema mercantil, ojalá y ello no sea motivo de que se desnaturalice el derecho laboral y pues bueno por eso estamos involucrados en estos temas para seguir abonando y seguir construyendo este derecho social que es en beneficio.